Aquí le dimos cuenta de la rehabilitación de la Unidad Deportiva La Perseverancia, ya no se va a llamar Unidad Deportiva La Perseverancia, se va a llamar Centro Deportivo y Cultural La Perseverancia, por esas maravillosas instalaciones con las que ahora tiene, magníficas, cuando usted vaya se va a maravillar, le vamos a dar a conocer primero esto, que es la alberca, donde esta semana ya comenzaron a hacerse algunas prácticas, pero eran prácticas solamente demostrativas, el día de ayer se da a conocer de parte del director del deporte de Jojutla, Fernando Melgóz Espín, que ya está lista la primera, las dos primeras escuelas deportivas que se van a abrir en La Perseverancia, una de ellas es esta, la de natación, tremenda alberca de ocho carriles de veinticinco metros cada uno, mire, vean nada más que maravilla, es una alberca semiolímpica, el funcionario dijo que ya el día de hoy saldrá la convocatoria para que los interesados se registren, participen en las escuelas de natación y de boxeo, así es que hoy saldrá la convocatoria, de entrada le adelanto que hay tres profesores que van a dar clases desde las ocho de la mañana y hasta las diez de la noche, los días sábados, media alberca para las clases, la otra media para uso libre, quien quiera ir a nadar los sábados, y los domingos totalmente libre, de lunes a sábado tendrá costo veinte pesos por hora la clase, ya sea con instructor o sin instructor, y los domingos libre, libre para toda la gente que quiera meterse a nadar, las horas que quiera sin problema, así es que así se ha determinado el uso de las instalaciones del centro deportivo y cultural La Perseverancia, así es que dijo el funcionario que las clases tendrán un costo de veinte pesos la hora, doscientos mensuales, esto con la intención de que las instalaciones sean autosustentables, se le pueda pagar a los instructores, y se le pueda dar mantenimiento a las instalaciones, pues habrá que esperar, habrá que esperar la convocatoria que hoy, hoy se publica, quienes estaban en el gimnasio de box, también ya podrán regresar, se está adaptando, se está adecuando para que las dos escuelas simultáneamente comiencen a operar a partir del primero de marzo. Y pon esas fotos, pon esas fotos, y vea usted la perseverancia, cómo quedó, maravillosa, bonita, chula, por todos lados hay instalaciones nuevecitas, nuevitas, muy adecuadas para la práctica del deporte, que esperamos sean bien aprovechadas, bien utilizadas por toda la población, no solamente de Jojutla, sino de toda la región sur del estado, está realmente maravillosa, este teatrito, por ejemplo, que está ahí en la parte posterior, el auditorio, hay muchos más salones, salones de baile, de gimnasia, sin duda alguna que la unidad deportiva, bueno, el centro deportivo y cultural, la perseverancia, será de gran utilidad para toda, toda la población. Fíjese, tiene capacidad para hasta, ¿qué? nueve, diez disciplinas diferentes deportivas, y ahorita apenas van a abrir dos, así que se vienen cosas buenas ahí. Ahora, ¿y cuándo la van a inaugurar? Están esperando que el gobernador diga qué día puede venir, pero mientras ya entrarán en operación.